Hola le dijo al marido, vámonos para el obrero, tengo un hermano perdido, tengo un hermano perdido y me han dicho dónde está, si tu gusto fuera el mío, ya nos podemos marchar. A la mañana siguiente, en José, en Marcacio, no me acuerdo. ¿Cómo más era? No me acuerdo ya de esto. Mientras mis hijos sean felices y tengan salud, lo demás me da igual. Creo que miran atrás y digan, pues mira, mis padres lo hicieron bien o mal, pero he sido muy feliz. Yo el mayor amor que me he jurado con Javier han sido tener mis dos hijos, entonces es como una celebración. Corriendo, me esperan en la puerta los dos, es lo mejor que hay. Todos los días que me laten es lo que más me gusta, llegar a casa y que vengan los dos así corriendo. Yo les doy lo mejor que puedo, todo lo que más puedo, el máximo tiempo que puedo estoy con ellos. Yo creo que intentamos los dos darle todo lo mejor para que sean felices. Una, dos, tres. Y no me lo sacaba de mi cabeza. Y cada vez que lo veía se me aceleraba el corazón. Y yo supe que era estar enamorada cuando lo conocí. Es decir, es él, no hay otra persona, es él. Y yo creo que a él le pasó lo mismo. Yo creo que pues eso, que al final el destino de cada uno está escrito. No fue en ese momento, lo conocí por X motivo, y fue por ese motivo pues en el que tuvo que ser él. Nuestro principio fue un poco duro, fue un poco como decir, si pasamos esto, lo pasamos todos. Entonces yo creo que al final pues nos hemos hecho como un equipo. Cuando hablas con mis hijos, ¿qué somos? Pues un equipo. Entonces es como que entre los cuatro pues nos hemos hecho un bloque de hormigón entre nosotros, que pues que ya no nos derriba a nadie. Sí, los dos coincidimos, sí. Bueno, nos conocimos, al mes ya estábamos viviendo juntos. Pero los dos cuando nos conocimos pensábamos lo mismo. Tener hijos pronto y casarnos después de tener el segundo hijo. Pues para mí el amor creo que es el motor de la vida. Creo que sin amor la vida de una persona está vacía. La abuela siempre me decía que por el amor hay que luchar. Pues que, hombre, pues que tengo ilusión de que iba a serme con ella para pasar con ella siempre y ahora está en mi vida. Es realmente lo que quiero. El amor está en el día a día de cada persona. El amor hay que demostrarlo. ¡Chiquillo! 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 Y ahora me da raya que por una enfermedad no sea consciente de todo lo que ha conseguido. Porque yo siempre decía, ¿conoceras a tus bisnietos? Y me decía ya, hombre, esos peros en esta vida. Y los ha conocido, pero no es consciente de ello. Y eso me da pena. Porque ha sido luchadora y trabajadora como ella. O sea, eso lo tenía muy claro. No hay nadie mejor que ella para recibírmela. Vaya que es que se lo merece ella con creces. Sé que no se va a enterar, cuando se lo debe a decir, ¿qué es esto? Ahí quiero yo esto. Pero yo quiero que lo tenga ella. Es más, cuando le dije que me casaba, le dije, ¿me prometes que vas a estar ahí? Y me dijo, te lo prometo. Y ella nunca me ha fallado. Todo lo que me ha prometido siempre lo ha cumplido. ¿Cómo más era? A ver. No me acuerdo ya de esto. ¿Acaso te llamas Lola? Lola me llamo señor. Matame que soy tu hermano. Y no tengo corazón. ¡Bravo! Qué maja es. Esa es maja de arte. Es buena persona. Qué bonita. Es buena persona. No, la canto. Sí. Sí. Gracias por ver el video